Gulfrido Lázaro Medina, presidente de Morelia, destacó como una de sus prioridades el tema y la estrategia de seguridad para la ciudad capital. Es parte de los temas con el gobierno federal, que de allá baja el subsidio de seguridad municipal, el Subseamun, con el gobierno federal para que también contemple el armamento para esta corporación, que es una corporación que a nosotros nos interesa que esté perfectamente coordinada con el gobierno del estado. No nos interesa que Morelia sea una cosa y el estado sea otra, nos interesa que estén bien coordinados, de tal suerte que los grupos de reacción prácticamente estén en una sola voz de mando con el estado y el tema de prevención del delito, organización ciudadana, lo maneje el municipio. Dijo que habría un equipo especial de reacción inmediata para atender imprevistos en el libramiento y otras zonas de la ciudad. Es un equipo de reacción inmediata para que si un trailer viene por el periférico y se le bota el, ¿cómo le llaman?, el huarache que trae una llanta revestida y lo deja ahí y genera un caos en el periférico, ese grupo de reacción inmediata vaya por él y lo quite antes de que haya un accidente. Y así como este ejemplo que te doy, que hay muchos, que si de repente a un árbol se le desgaja una rama y está obstruyendo el paso o incluso está dañando y está corriendo peligro gente ahí, pues que de mato lleguen y que tenga personal de todas las dependencias operativas para que pueda reaccionar de inmediato a cosas que luego decimos, es que no me toca, no pues a él tampoco le toca, a mí tampoco me toca y resulta que a nadie le toca y ahí tenemos un problema claro, pues que a este grupo le toque. Destacó que recibe finanzas sanas, sin embargo, habrá que analizar el tema de lo APAS y otros asuntos de la administración municipal. Son finanzas que en Morelia en lo general son óptimas, podemos caminar, podemos trabajar con las finanzas que tiene el municipio, tenemos un presupuesto que está caminando y por supuesto que están presionadas con dos temas fundamentales, con el tema de los recursos que hacen falta de la Federación Vía del Estado, que lo habremos de platicar con don Fausto Vallejo, que ya me hizo el comentario de revisarlo y el tema de lo APAS, que al ser deficitario, pues está generando necesidad de que haya algún subsidio de parte del gobierno municipal, como lo ha habido los otros años y que eso, pues bueno, no debe de seguir pasando. En Morelia reporta Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.